La, 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 la Divina tú, divino el aire que te envuelve como un tul Iba abordando entre tu pelo la virtud De ser un sueño que me abraza con su luz Divina tú y tu sonrisa que ilumina mi camino Tan cercado con espinas, con historias, con heridas Que sanaron cuando apareciste tú Divina tú, con tu mirada envuelta en magia que da paz Como la luna que te sigue mientras vas Llena de flores que perfuman tu andar Divina tú que apareciste cuando menos lo esperaba Cuando nadie me miraba y era solo una ilusión Era solo una ilusión poder hallarte Divina tú, con tu fuerza, tu llanto, tu encanto Solo tú, como arena abrazando las olas Porque tú, son tus manos que pintan mis versos de azul Divina tú, divina tú Divina tú, el suspiro callado de mi alma eres tú Es tu voz mi canción más amada y es que tú Cuando Dios me mandó algún milagro Cuando Dios me mandó algún milagro Fuiste tú, fuiste tú Divina tú, divina tú Divina tú, el suspiro callado de mi alma eres tú Es tu voz mi canción más amada y es que tú Cuando Dios me mandó algún milagro Fuiste tú, fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Mi vida como tú Que me vuelve como tú Una magia como tú Como el aire que penetra entre tu pelo y embellece tu actitud Divina como tú Que me vuelve como tú Una magia como tú Divina tu sonrisa, suspiro de mi alma Eso eres tú Que me vuelve como tú Una magia como tú Eres la luna que ilumina mi camino Magia que me da paz Divina como tú Que me vuelve como tú Una magia como tú Cuando menos lo esperaba Mi milagro fuiste tú Mi milagro fuiste tú Y en la magia como tú Mi milagro fuiste tú Adiós, indica square amb el imagery Lo esperaba No, no, todo bien